...derediarios son presentados por Banco GIT Continental, ahorra o nunca. Más de 41 mil familias se suman a la lista de afectados por sequía. Riesgo de hambruna aumenta ante falta de alimentos. Mucho cuidado, incrementan enfermedades respiratorias en niños y estas pueden complicarse de no tratarse a tiempo. Otros cambios en gabinete. Presidente de la República pide renuncia de ministro de salud. Sin acuerdo, diputados difieren para reformar Código de Trabajo. Extraditado a Estados Unidos, Bayron Cordón, supuesto miembro de estructura liderada por Otto Herrera. Tragedia familiar, mueren soterrados en su vivienda dos adultos y un menor. Por problemas de cambio climático, eso será el tema a tratar en Asamblea General de Naciones Unidas. En Planeta Deportivo, Real Madrid logra otra victoria en la Liga de las Estrellas. Para las próximas horas, el INCIBUME pronostica ambiente cálido e inestabilidad en el territorio nacional, por lo que lluvias acompañadas de actividad eléctrica podrían registrarse en las próximas horas. Todos los detalles del clima, nosotros se los brindamos más adelante aquí en Telediario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!